En las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Procuraduría, permanece el cuerpo de un hombre que falleció por supuestos golpes. El jueves, durante la madrugada, se informó de la muerte de una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, quien estuvo internado en el área de terapia intensiva del Hospital General durante varios días. En el transcurso de este tiempo, ninguna familia se hizo presente a este nosocomio, por lo que el hombre murió sin saber sobre sus generales. El cadáver fue llevado para practicarle la necropsia, en donde se dieron cuenta que traía algunas escoriaciones y un probable traumatismo en el abdomen, que seguramente fue la causa de la muerte, aunque se desconoce el motivo por el cual contaba con estos golpes. Para RCG informó Alejandro Martínez.